A que no te vas, a que no te atreves a matar la boquita fe, que nos queda para continuar. A que no te atreves a engañar, con ese cuento de partirme en dos el corazón que ya te di. A que no te vas, no me regañes otra vez, como una niña que no quiero ver de ser. Dejame ser, tal como soy, que mis defectos no marchitan lo que doy. A que no te vas, a que no te atreves a matar la boquita fe, que nos queda para continuar. A que no te atreves a engañar, con ese cuento de partirme en dos el corazón que ya te di. A que no te vas, con qué derecho tú, con qué derecho yo. A que no te atreves a engañar, con ese cuento de partirme en dos el corazón que ya te atreves a matar la boquita fe, que nos queda para continuar. A que no te atreves a engañar, con ese cuento de partirme en dos el corazón que ya te di. A que no te vas, con ese cuento de partirme en dos el corazón que ya te di. A que no te atreves a engañar, con ese cuento de partirme en dos el corazón que ya te atreves a engañar, con ese cuento de partirme en dos el corazón que ya te atreves a engañar. A que no te atreves a engañar, con ese cuento de partirme en dos el corazón que ya te atreves a engañar.